Bueno, voy a trabajar en esta ocasión el So What de Miles Davis, quiero explicar sobre un loop, como lo voy a trabajar con el bajo, voy a trabajar la escala dórica, este tema es modal y para las personas que empiezan con el lenguaje de la armonía modal, pues lo más sencillo es trabajar este So What, que tiene únicamente dos acordes, son acordes justamente So What, así se denominaron a causa de la innovación que se dio con este tema, con este tema, el acorde es Re menor once y Mi menor once, los acordes son cuartales, es no, los intervalos no son de terceras, sino son cuartas justas, superpuestas, en el caso de Re, Re Sol, Re, perdón, Re, Re Sol Do Fa, que son cuartas justas y una tercera después, pues sí, como quinto sonido, una tercera mayor de Fa La, y en el caso de Mi, pues tiene, estoy mirando la partitura, Mi La Re Sol cuartas justas y el Si, que es una tercera menor, en ese caso, entonces voy a trabajar la melodía tal cual es la partitura sobre un loop de percusión que he hecho en mi Zoom R8, y después voy a hacer la guitarra encima, pues esto lo voy a grabar como loop, el walking bass que voy a utilizar es justamente jugando con la misma escala dólica, se va, se va a ver muy, de manera muy, muy simple, entonces bueno, voy a, voy a comenzar. ¡Gracias! 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 Y entonces un poco de la explicación de los acordes So-Watt en la guitarra P4, Perfect 4, o simplemente afinación por cuartas justas, como los acordes So-Watt son acordes por cuartas, entonces, es muy fácil tener un acorde So-Watt casi tocando las cuerdas consecutivas en cejilla, tengo hacia abajo en el caso de Re, Re Sol Do Fa, Re Sol Do Fa, que ya es mi acorde de cuatro sonidos por cuartas justas, entonces simplemente le agrego la tercera en la parte de abajo como voy a tocar cinco cuerdas consecutivas, simplemente empleo el dedo medio para hacer una media cejilla entre la quinta y la cuarta cuerda, y oprimo el dedo índice en la primera cuerda, cuarto espacio en este caso, dedo anular, tercera cuerda, quinto espacio, y dedo meñique, segunda cuerda, quinto espacio. Tengo el Re So-Watt, o Re menor siete, Re menor once, que tiene tercera, tiene séptima, tiene once, tiene todas las notas de la triada, más una cuarta, que es el intervalo once invertido. El Mi menor once es exactamente igual, dos trastes arriba, Re menor once, Mi menor once. Ya respecto a la interpretación de la melodía, fíjense como interpreto octavas simultáneas, que aunque es una técnica que la expuso Wes Montgomery siempre con la afinación normal, pues la afinación de cuartas justas facilita mucho la interpretación de octavas simultáneas. Entonces me gustó interpretar la melodía con octavas simultáneas. Mi once, Re menor once, eso es todo lo que tiene el tema. Eso es. Gracias.